Y atrapados por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica. Paso de teórica, refiero la práctica, sobre los hechos cotidianos en la vida con la lógica. Mientras mano mágica se falta en África, cada vez tienen menos, pero más les da. Y en España qué, y en España da igual por qué, con África no tienen nada que pactar. Pactar, automatizar en la ciudad, como robots andató el personal, jornada laboral, a fin de mescurar, pagar todas las cuentas y vuelta a empezar. Y así disfrutaré de tu no libertad y delincuente, tú serás por fumar gana. Y búscate una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena para hijos criar, porque qué más da lo que puedas opinar. Si la vida ya está, programa, prepara, diseña, recibe bofetas y ese es el plan. I'm living in Babylon, pues vivimos en Babilonia. Cúmprate una vida y nunca pares de pagarla, pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad de allí, pues vivimos en Babilonia. Cúmprate una vida y nunca pares de pagarla, loco, ironidad.